GD Arcade, GD Arcade, Creator Team Muchas gracias a los miembros Leyenda Novenación por su constante apoyo Si tú también quieres volverte miembro, hace clic en el botón unirte al lado del botón suscribirte De antemano, te lo agradecería infinitamente ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal de Sensei Yakuts Novidor On Partimos el mes de julio, muchísimas gracias a todos los que me han apoyado gratamente en el mes de junio Y espero que reciba también su apoyo ahora en este nuevo mes que está partiendo Y antes de partir quiero recordarles que no olviden por favor reclamar sus... 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 Em... Em... ¿What? ¿Dónde están los tickets de PPP Melee? ¿Dónde están los tickets que se podían reclamar cada lunes después de PPP Melee? ¿Dónde están los tickets? ¿Dónde está mi elefante? 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 la canción del elefante ay dios mío bueno al parecer no hay tickets de pvp esta vez amigos pero por lo menos habrá gato de la fortuna dos y bueno aquí está de eso no lo han quitado me imagino que ya varios se han hecho sus lanzamientos del gato de la fortuna como se fue escribirlo en la caja de los comentarios también vamos a tener en los días martes como siempre de cada gato de la fortuna mañana en los de los días de noticias de la semana mis lanzamientos del gato de la fortuna con los que verás si me fue bien me fue mal etcétera pero por lo pronto escribe en la cajita de los comentarios que como te fue a ti en el gato de la fortuna aparte como cada lunes te recuerdo no olvides canjear tus 11 fragmentos azules gratis en la tienda gta arcade o bueno también hay otras cosas interesantes que canjear depende de tus necesidades pero como puedes obtener estas cosas gratis semanales mira mi vídeo donde explico perfectamente eso el link lo voy a dejar en los comentarios y también en la descripción del vídeo bueno ya tenemos anunciado el banner de esta semana que ya se sabía es defteros de géminis y bueno ya no le pusieron los canvas gemini como lo hacen hecho con otras unidades me siento un poco estafado se ve se ve un poco raro que ahora aparezca defteros y más encima defteros solamente ni siquiera defteros de géminis siempre se les olvida algo en el banner de la semana ya sea el nombre ya sea la constelación siempre se le olvida algo se ve medio medio extraño así pero bueno ahí está defteros de géminis por lo cual una unidad que mucha gente ha dicho que simplemente es un ichi con esteroides y yo la primera persona pero realmente es tan similar a ichi o es simplemente un ichi y ya está es por eso que aprovechando este vídeo donde no tenemos tickets de pvp me le vamos a hablar de cuatro diferencias que tienen ichi y defteros de géminis cuatro diferencias rapiditas para que lo tengas un poquito más claro número uno la velocidad mientras defteros tiene 442 puntos de velocidad base más 30 puntos por el octavo sentido y si de hidra como ven aquí tiene 454 puntos de velocidad base más 22 puntos de el octavo sentido y más 12 puntos extra por las piezas de su armadura renacida así que aún así con todo eso ichi de hidra sigue siendo una de las unidades más rápidas sino es que la más rápida del juego aún y defteros siendo que es extremadamente rápido no alcanza para al llegar a ichi de hidra así que en un duelo de ichi versus defteros ichi debería tener el primer movimiento para acelerar a alguien número 2 el efecto en sí acelerante mientras que con ichi tenemos la eliminación del veneno tras despertar estoy ocupando la habilidad renacida esta habilidad ocupa un punto de energía y hace objetivo solamente a un aliado y lo que hace el efecto es doblar la velocidad más 50 puntos extra pero este aumento de velocidad solamente dura una ronda pasado el siguiente turno la unidad que ichi aceleró volverá a su estado original además de eso esta habilidad tiene un tiempo de recarga de una ronda por otro lado lo que hace la habilidad de defteros otra dimensión que cuesta cero puntos de energía es un intercambio de velocidades no acelera a una unidad como tal sino que le da a esa unidad la velocidad que tenía defteros pero como defteros es una unidad con una alta velocidad base y se arma más que nada de base a mucha velocidad es como si los acelerara porque le estás dando una cantidad de velocidad increíble a esa unidad ahora al contrario de ichi que simplemente acelera y ya está aquí tiene otros efectos secundarios como por ejemplo que defteros pierde parte de su vida dependiendo de el nivel de la habilidad que le da un 30 por ciento de debilitar a el objetivo al cual marca defteros o sea durante ese turno esa unidad recibe un 30% más de daño y además de eso ganas un turno extra al momento de ejecutar esta habilidad si está del nivel 4 en adelante y además de eso tiene un cooldown de una ronda también al igual que ichi pero como defteros y está en nivel 4 estabilidad gana un turno extra ese cooldown ni se nota porque ocupas esa segunda acción para hacer otra cosa y ya en el turno 2 o en el turno 3 en el turno 4 etcétera si quieres seguir intercambiando velocidades lo puedes hacer sin ningún problema número 3 y si no puedes acelerar que otros trucos tienen bueno ichi de hidra si no puede hacer su habilidad de acelerar tiene un efecto que es el veneno que reduce el daño que pueden infringir las unidades esto se hace con el básico con el básico tienes una probabilidad de poner veneno y luego tienes los ataques de dientes venenosos que incrementa su daño cada vez que hace ese daño a una unidad con marcas de veneno y se traspasan los venenos cuando ichi de hidra mata algún enemigo cosa que nunca va a ocurrir el 99.99 99 por ciento de las veces y bueno no es un efecto muy interesante de hecho en los efectos secundarios que tiene ichi de hidra son totalmente cuestionables la verdad es una unidad clase a no le pidamos mucho tampoco por otro lado defteros tiene su habilidad la explosión galáctica que cuesta tres puntos de energía y deja marcas sobre los enemigos y cuando un enemigo se mueve toma su acción defteros roba esa marca haciéndola para él mismo incrementando algunos de sus parámetros pero cada vez que roba cierta cantidad de esos contadores activa automáticamente su explosión galáctica y mientras van aumentando los contadores y llega hasta cierto número eso depende de la pasiva y de en qué nivel la tienes si llega a 10 contadores la explosión galáctica se va a reemplazar por el ataque potenciado de defteros que vendría siendo la erupción de lava oscura que hace el doble de daño y además de eso pone contadores nuevamente sobre los enemigos así que una vez que hayas hecho estabilidad una vez no necesitarías volver a hacerla porque se van a ir activando el efecto automáticamente cada vez que defteros consigue cierta cantidad de contadores serían cuatro contadores si no me equivoco en nivel 5 y aparte de eso bueno no tiene mucho más también es un efecto que al parecer muy poderoso en el papel pero en la realidad por lo menos en china no se ha ocupado mucho se ocupa más para acelerar así que ambas unidades se podría decir que están un poquito a la par en sus efectos secundarios y número 4 las estrategias usando ambos mientras con ichi es bien clara la estrategia simplemente acelerar a una unidad aliada para generar un efecto inmediato por ejemplo acelerar a minos para tirar los hilos acelerar al toro para poder tirar el sacar el alma a un enemigo con defteros de las cosas no están así porque ciertamente puedes hacer lo mismo que puede hacer ichi lo que acabo de mencionar pero también puedes acelerar a unidades enemigas intercambiar velocidad con una unidad enemiga y que puedes lograr con eso por ejemplo imagínate usted estás ocupando un evil saga aceleras a una unidad que solamente puede atacar y generas que evil saga se le tire encima inmediatamente eso es algo interesante puedes acelerar a un sirio divino para que sirio divino active su escudo del dragón pero al estar en la primera posición no va a proteger a dos unidades va a proteger a sólo una y con eso desperdicias un slot de protección decía con junto con otras estrategias que pueden ocurrir también aquí en global que alguien se le pueda ocurrir a alguien ingenioso puedes acelerar a cardia para poder tener la cardia pueda tener la velocidad que necesita y hacer realmente un gran daño podría revivir a cardia bueno no no lo sabemos todavía escríbelo en la caja de los comentarios pero la estrategia de ichi ocupar a ichi simplemente para acelerar y ya está con defteros se extiende un poquito más recuerda que defteros al intercambiar velocidad deja una unidad con debilitar entonces esa misma unidad que aceleras también va a quedar con un 30% más de daño durante esa ronda y puedes eliminarla muy fácilmente tomen en consideración muchachos que siempre estamos hablando de una unidad clase a versus una unidad clase s así que es normal también que los efectos de ichi sean más limitados y obviamente también es más fácil armar a un ichi que aún defteros ambas unidades dependen mucho de la velocidad ese es un gran hándicap para muchos jugadores pero bueno ahí están las comparativas qué opinas escríbelo en la caja de los comentarios y dónde está nuestro elefante eso aún no lo sabemos espero que mañana entren en esos tickets o no sea algún otro día después del mantenimiento no lo sé espero que simplemente no hayan desaparecido gracias por ver el vídeo y antes de terminar quiero mandarle un gran saludo a los miembros estratega cabecilla nominación por su constante apoyo si tú también quieres volverte miembro hace clic en el botón unirte como esta gente linda que aparece aquí al lado del botón suscribirse te lo agradecería uff te lo agradecería infinitamente y bueno amiguitos espero que les haya gustado el vídeo si fue así deja like suscríbete cuídense mucho pasen un genial mes de julio una genial semana nos vemos en la próxima novedor off